Quiero ser un ganador, no me importa lo que venga, si soy yo un guerrero, un luchador, que combate cada día sin dolor, caminando hasta el fin. La derrota me enseña a ser fuerte, no pienso en la huida, vamos campeón. Soy ese niño que sin miedo siempre buscaba algo nuevo, anhelo aquellos días castigado en el recreo, no había miedo, no había angustia, todo parecía un juego, que cosas de la vida, rápido pasa lo bueno. Miro al cielo y me pregunto cuándo es que cambiamos tanto, de jugar al pilla pilla, pillar la china y doblarlos, me sonreirá todas horas a mirar mal sin pensarlo, quiero ser aquel de nuevo, estoy cansado de llantos. Miles de cosas he perdido por escoger sin saber, amigos que se fueron y no los veré volver, éramos principiantes, buscábamos conocer, el lado más oscuro y eso que llaman placer, por poco la cagamos, todo pudimos perder, ¿quién coño es quien enseña a distinguir el mal del bien? Escúchalo que cuento que algo podrás aprender, mira y no seas un esclavo del ayer. Quiero ser un ganador, no me importa lo que venga, así soy yo, un guerrero, un luchador, que combate cada día sin dolor, caminando hasta el fin, la derrota me enseña a ser fuerte, no pienso en la huida, vamos campeón. Y sigo aunque me duela el alma por el tiempo que he perdido, eso es lo que distingue a los valientes de los críos, por mi madre, por mi hermana, por cada uno de los míos, que mil veces han llorado por meterme tanto en líos, de bandolero a cantante, de cantante a ser humano, procesos y procesos para ser mejor hermano, cada uno de mis pasos lleva el peso del pasado, tranquilo si tropiezas yo te tenderé mi mano. No, no hay obstáculo que haga que cambie de ruta, me mueve mi amor, por vivir cada día como si la vida fuese un maratón, odio ver que se escapa aquello que deseo, busco ser mejor, por honor a mi sangre subo ese escalón. Y quiero ser un ganador, no me importa lo que venga, si soy yo un guerrero, un luchador, que combate cada día sin dolor, caminando hasta el fin, la derrota me enseña a ser fuerte, no pienso en la huida, vamos campeón.